Outrider, el último módulo debería andar cerca. Entendido. Déjame aquí y busca dónde acampar. Date prisa, Outrider. Se avecina una gran tormenta. Tenía nada. Tenía nada. Tenía nada. Tenía nada. Fahedi, he encontrado el módulo. Voy a entrar. Parece que hay alguien más tras él. Rápido. Tengo que recuperar los datos del módulo antes de que llegue la tormenta. Ah, gente. Cuánto tiempo. No. 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 Zaedi, módulo despejado, ¡vamos! Las tormentas de hielo son peores cada día. ¡Zaedi! ¡Los módulos no estaban protegidos de...! ¡Calla! ¡Hay que secar los datos antes de que se fríe todo! ¡No! ¡No, no, no! Tenía razón. ¿Quién? No me lo creí. La anomalía está creciendo. Exponencialmente. Todo lo que hicimos para bajar los módulos, las armas, todas las semillas, todo el conocimiento de la tierra, al final, ha sido en vano. Si no conseguimos detener lo que se avecina, no habrá rincón de este planeta donde escondernos. Es hora de dejar de escondernos. Eso no pinta bien. Chana, ¿me recibes? Chana, ¿qué hago? ¿Ailey? Joder. Zaedi, quédate con el módulo. Aquí pasa. Pantadas enteras de aves demonios caen del cielo. Si ellas no pueden adaptarse para sobrevivir a las tormentas, nosotros mucho menos. La anomalía siempre transformaba a estas criaturas lo suficientemente rápido, pero el cambio que se produce ahora es muy exagerado. ¿Dónde están todos? Esto no me gusta. Mierda. Como os hayáis dejado devorar. ¡Chana! ¡Diago! ¡Bailey! ¡Diago, aquí! ¡Nos proficiamos en la cueva! Es otra visión. No dejan de empeorar. Cuerpo. Podrido. Abierto. En canal. Pelado. Sombras. Te va a venir. ¿Quién? Ya es tarde. No puedes salvarnos. Lo intentarás. Y te consumirá. Chana. No me voy a ir. Te equivocas. Yo lo siento. Quedaos aquí. Despejaré un camino al futuro. Hay un montón de grandillones en marcha. Si es verdad que puedes percibir una tormenta antes de que se produzca, sabemos que se generan muchas más. Sí. El camino hacia el furgón está despejado. Ahí estaremos. Debemos volver a Ciudad Grieta. Conozco a alguien que podría tener respuestas sobre estas tormentas. Madre mía, ¿qué ha pasado? Si vinimos hace unos días. Esto debe de ser lo que vi en mi visión. Pero eso no es el principio. Te recibo. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Tú qué crees? Pensábamos que era otra tormenta más, pero lo perdimos casi todo en la superficie y a todos los que no se movieron rápido. ¿Dónde os refugiáis? En los antiguos niveles inferiales. No duraremos un suspiro aquí. Reparamos un ascensor. Si te montas, llegarás aquí. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se acabó. Creí que la señal, los módulos, el plan de Zaedi La anomalía lo destruye todo No vamos a sobrevivir Aún hay esperanza ¿Tú? ¿Serás traidor? ¿Te creías muy listo? ¿Será qué coño? Ha compartido información con los insurgentes, teniente No, he de hallar No, 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 no lo entiendes No puede salvarnos ¿Salvar qué? Lo que hemos construido ya no está Estoy harta de tus putas misiones Tu estúpida esperanza Arriba Vale ¿Con quién coño has hablado? Salvador Francisco Salvador Está con los insurgentes, pero es científico Compartimos datos ¿Y no se te ocurrió contarme que hablabas con el otro bando? Escucha Hallamos algo Podría ser la respuesta Pero no obtuvimos unos valores finales Sin ellos Yo no... Ese... Salvador Si sigue vivo, ¿dónde crees que estará? Trabajaba tras las líneas enemigas en un lugar llamado La Quebrada Negra La Quebrada Negra No te conviene ir a aquel lugar, Outraider ¿Qué hay allí? Una mutación Allí la llaman, comandante El lugar es suyo No saldrás de allí con vida Ya, bueno Nadie saldrá con vida Si nadie lo intenta Vamos Tengo una misión nueva, gente Zaedi conoce a un científico que podría tener respuestas sobre estas tormentas Buscamos un lugar llamado Quebrada Negra No, ese lugar No dejo de verlo Sombras desgarradas y almas despedazadas Es un lugar malvado, Outraider Pero sé cómo colarte tras las líneas enemigas sin que te vean Hay una aldea abandonada llamada Aguaderiva Te lo explicaré de camino Hemos llegado Aguaderiva está ahí del año Vale, Tiago ¿Qué estoy buscando? Un bote Necesitarás encontrar uno en el puerto para cruzar él Allí deberías encontrar un modo de volver Bajo los muros de los insurgentes Tiago, ¿por qué sabes entrar en esta fortaleza? Me encartelaron aquí Me torturaron Me creía muerto Pero logré escaparme por las alcantarillas y robar un bote Desde aquí fui al bosque Y no miré atrás Las gentes que vivían en Aguaderiva, Tiago ¿Quiénes eran? Un asentamiento de la ETA de antes de la guerra Aquí solo quedan fantasmas ¿Qué les pasó a los aldeanos? Hay una historia Sobre un pescador nocturno Cuya hija tocaba la campana del puerto cada mañana para llamarlo a casa Pero una noche Los insurgentes vinieron de entre la niebla El pescador durmió todo el rato La aldea fue masacrada Al volver el pescador y ver que Fue a por los soldados No duró mucho Al día siguiente Una niebla espesa se levantó Y una figura salió de ella Con un chubasquero largo Y un garfio El fantasma del pescador Enloquecido por la culpa Se cobró su venganza La campana del puerto sonó por cada muerte Dicen que todavía se oye el tañido de la campana No hay botes en este muelle Parece que hay uno allí En el dique seco Ahora, exiliados, atacad ¿Qué cojones? Llegamos a la mutación ¡Están aquí! ¡Outrider! Oímos disparos ¡Son insurgentes! La aldea no estaba abandonada ¡Era una puta trampa! Vale Tengo que llegar hasta el bote del dique seco Y salir de aquí cagando leches ¡Mierda! ¡Mierda! El bote está destrozado ¿Ese... ¿Es el pescador? No No, es imposible Puede ser el fantasma de un pescador Tengo que calmarme La historia de ti a José me ha subido a la cabeza ¡Outrider! Estamos viendo algo extraño Una niebla se aproxima por el río Hay una luz en su interior Tienes que salir de ahí Empiezo a pensar que tienes razón, Tiago Más espectros para la ciudad fantasma Déjame pasar, pescador No tengo nada en tu contra ¿Pescador? Eso es Soy un puto fantasma Gilipollas de la EFA ¿Qué tal si te convierto a ti en uno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiago, no había ningún fantasma del pescador Era solo un insurgente vestido con un subasquero Para asustar a los intrusos ¿Tan seguro estás? Yo... Tengo un bote Es hora de largarse de este lugar El lugar al que te diriges Es el más lejano en el que he estado La quebrada negra es el estómago de la bestia Y la fortaleza sus fauces Temo por ti, Outrider Espero que lo reconsideres Sabes que no puedo No hay nadie que pueda hacer esto por mí Mira Si no logro volver Debes hacerlo O no habrá un mañana Para ninguno de nosotros Más adelante debe de estar el túnel Por el que me escapé Dentro habrá un desagüe Que lleva al patio de ejecución Debajo de la gran hoja Aún recuerdo los cadáveres Por los que me arrastré para obtener A esta hora El patio debería estar vacío Los verdugos Solo trabajan al alba Tiago ¿Seguro que es por aquí? No quiero que se repita Lo que pasó en la aldea Lo recuerdo con caridad Ten algo de fe a Friar Lo recuerdo con caridad Menudo pedazo de hoja Eh, ¿quién coño eres? Ah, ¿qué cojones? Es la mutación El Outrider está aquí ¡Montada a ese cabrón! ¡Hay recompensa por su cabeza! ¡Seremos ricos! ¡Bailemos! ¡Montada a ver eScorecopa! ¡Montada a ver eScorecopa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mutación! ¡Te debo la vida! Bueno, me vendría bien un guía. ¿Conoces un sitio llamado La Quebrada Negra? ¡Ah, sí! ¡Pero no, no, no! ¡No te conviene ir allí! ¡Nadie regresa de La Quebrada Negra! ¡Ni siquiera una gran mutación! Me debes la vida, ¿recuerdas? ¡Ah! Vale, vale. Te abriré el camino. Oye, ¿no te conozco? Hace mucho tiempo, Seth. Me escogió a mí en el campo de batalla para guiarte hasta la gran mariscal. ¡Ah, sí! Bueno, pues como en los viejos tiempos. ¡Ah! ¿Estás bien? Me envías a un patio de ejecuciones y tu aldea abandonada estaba llena de insurgentes. Lo siento, mi memoria no. Supongo que prefiero no recordar el tiempo que pasé en aquel... Es un callejón sin salida. Eres peor que Tiago. ¿Sabes siquiera a dónde vas? Yo te llego paciencia venerable, te juro que estamos en cama. Ahora mira y... y contempla. La quebrada negra, cañón de los malditos, abismo y pío, fosa séptica de la peor belleza. No, no me atrevo a ir más allá, gran mutación. ¡Que los dioses se apiaden de tu alma! Zaedi, lo conseguí. La quebrada negra. Ahora necesito algo que me permita reconocer a tu científico. Sí, por supuesto. Debería de ser fácil. A Salvador le falta una pierna, pero no bajes la guardia. Sigue siendo un insurgente. Recibido una pierna. Eso debería de ser fácil. Gracias por la vista. Gracias por ver el video. Salvador. No sabes qué ganas tenía de encontrarte vivo. No más tiempo. No más tiempo. He oído cosas verdaderamente terribles sobre ti. ¿A cuántos de los míos has matado para encontrarnos? Solo a los que intentaron pararme. Ah, por eso vais a perder esta guerra. Yo también sé quién eres, comandante. Comandante Ereshkigal. Lo que sea. Eres de los que acechan en las sombras y envían a los suyos a morir. Querido. ¿No lo ves? Yo soy las sombras. Ben. Tú y yo tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Por qué lo hiciste, eh? Matar a tu científico. Trataba de salvarlos. ¿Por qué? Porque él no me escuchaba. Dos caminos se abren ante ti. Uno lleva hacia un nuevo comienzo. Y el otro, al dolor y el horror. Señora, no me da miedo. ¿Por qué no me conoces lo suficiente? Se acerca el juicio final. Peor que esta guerra. Los recursos urgentes, la ECEA, todo va a arder. Eres fuerte. Pero podría ser mucho más. Como esos humanos a los que proteges. Es hora de soportar tu carga. Deja que encuentren la salvación. No creo que vayan a apreciar tu idea de salvación. Claro. Pero créeme. Mejorará con el tiempo. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Creo que era para ti. Es una especie de ecuación o código. Hora de obtener respuestas. Es un gran descubrimiento. Voy a recoger mi equipo. No más tiempo. ¿Y qué significa? Allí. Escucha. Salvador se pasó la vida buscando patrones en la anomalía. Creía que había una estructura de onda que podríamos llegar a predecir. Hace poco, insistió en que dio con algo. Encontró algo. Ahí. ¿Lo ves? Un punto nulo. Un agujero en la anomalía. ¿Son coordenadas? Sí. Justo. Ahí. Detrás de las montañas al norte. ¿Qué hay allí, Zaeri? Puede que sea el punto de origen o fin de la anomalía. Quizá un fallo en el sistema. Sea lo que sea, tiene que ser una respuesta. Reúne al grupo. Nos acercamos a las coordenadas. El camino está complicado. Voy a explorar a pie. Un alegrío, que no queremos morir congelados. Autorider, ese hueco de la anomalía, el punto nulo de Salvador, podría ser cualquier cosa. Ten cuidado. Hay alguien más aquí, pero... Está completamente congelado. Puede... Que sean Pax. ¿Pax? ¿Qué hacían en un lugar tan recóndito? Igual estaban buscando el mismo sitio que nosotros. Más mamotretos. Parece que van hacia el mismo sitio que nosotros. ¡Ja! ¿Qué sabrán ellos que nosotros no? ¿Qué son las marcas que hay en la roca? ¿Una especie de indicadores? Puede que los Pax los estuvieran siguiendo. ¿Qué cojones? Hay como una especie de campo de energía. Enorme. No sé qué hay al otro lado. Voy hacia ahí. Otra ventisca de mierda. Me están empezando a tocar las narices. De aquí no me están empezando a tocar las narices. Más packs congelados. Y hay un montón. Estaban... ¿Era el del mundo? Se dirigiría a Ogost hacia aquí, cuando lo encontré en el bosque. Solía mencionar un santuario, o así lo llamaba. ¡Gracias! Es una barrera de energía que la mantiene fuera. Fascinante. ¿Pero cómo? Un obelisco, como el que usó Ogost para revelar la tormenta. ¿Es eso lo que protege este lugar? ¡Gracias! 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 Y tener un gran humilde. ¡énerfecha! ¡Gracias! 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 ¡Muy tarde! ¡Gracias! ¿Pero qué coño? ¿Eres Vוע? Última Bacana Creo Eres capaz de hacer lo mismo que ojos Canalizar tormentas El obelisco Crea la barrera Por eso Salvador quería que te encontráramos Antes traía Salvador Unos Caramelos deliciosos ¿Tú te marabes caramelos? ¿Tú te marabes caramelos? Eh, no Unas Cosas hermosas Una vez Las hacía tu gente Pero ya todo Acabado Este fragmento de Anmala Está casi acabado Mi último Itare Se desmorona ¿Por qué? Tú Aquí Vine aquí buscando ayuda Oye No tengo derecho Pero el obelisco Podría salvarnos No puede salvar A nadie Nunca más No pasa nada En realidad Nada Termina ¿Té? ¿Por qué tú Tener ganas De vivir? ¿Tanto? Todo planeta Únete A mí Mucho más Apacible así ¿Sabes? Te quedas en tu Burbuja Llorando por unos caramelos Te rendiste Pero algunos Pax Han sabido Contraatacar Yo vi Como August Se sacrificó Por uno De los míos ¿Augst Vivo? ¿Tú salvar? No Nos salvó Y luego August Creía en ti Ya veo Quizá hay Manera Pues hay un Fragmento Más Gran poder De raíz De ánmala Lo Suficiente Para Uniruk Itare ¿Itare? ¿Un Nobelisco? ¿Cómo? Muy Peligroso Muchas Bestias Y salvajes Han vuelto Los que Ir A ciudad Perdida Por fragmento De ánmala Mueren Ya Bueno No muero Fácilmente No termina Como tú Queres Habrá Sacrificio Habrá Dolor Te guiaré Hasta Tari A Gratar Si regresas Quizá Haya Esperanza Vaya Señora Estás En mi Cabeza Llámame A Toma Ha Mucho Tiempo Cuenta La Leyenda Que mi Gente Era Primitiva Y vivía En cuevas Hasta que Comprendimos Lálmala La Anomalía ¿Qué Qué Es? Ella Crea Ella Destruye El Llamado Padre Nos Enseñó A Tomar La Anomalía Como Vosotros Con El Fuego Creían Que venía De las Tormentas Pero Padre Les Enseñó A Cabar Pozos Para Liberarla Desde Lo Más Profundo La Anomalía Dio A Los Ancestros Nuevas Posibilidades Y Nuestra Civilización Comenzó Creo Que Veo Vuestra Ciudad Perdida Dar Y A Gratar El Sum De La Civilización De Los Ancestros Pero Ahora Ya no Existe Se Perdió Todo Por Culpa De Padre ¿Por qué se Interesan tanto los Apagos Por Estas Ruinas Tal Vez Fantasmas De Los Recuerdos Recuerdos De Padre El Poder Que Una Vez Anhelaron Si Padre Usó La Anomalía Para Otorgar A Sus Guerreros Gran Poder Los Llamas Salvajes Pero Hace Mucho Tiempo Los Guerreros De Padre Eran Mutaciones Hace ¡Gracias! 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 Hace Mucho Antes de que esta ciudad Existiera En estas montañas Padre Descubrió Un Pasadizo Lo que encontró Lo aterrorizó Lo que da el camino Y prohibió la entrada Salvo para unos pocos Pero Con cada viaje Profundizaba Y volvía Con más Conocimientos Más Poder Que compartía Con su gente Construyó Su palacio Y ellos Su ciudad Alrededor Lo que lo hizo Más Poderoso Pero Un gran poder Acaba Cegándote Con los años Padre Cabó Más Y más Profundo En su pasadizo Nivelando Cada vez Más Anomalía Hasta Que las tormentas Empezaron a crecer Muy peligroso Tras un tiempo Toda Inok Se desequilibró Reinaban El caos Y la destrucción Pero La gente De aquí Solo se interesaba Por el poder Y la riqueza Esa fue La hora Más Oscura Enfantan Uplapi Última ¡Suscríbete al canal! 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 Hondo, padre Kabu, más onda ánmala en su mente. Es solo dolor, solo locura. Tenemos fragmento. Debemos irnos. Por favor. Sí. Muy bien. ¿A dónde? A ver a aquella que lidera a tu gente. A Ciudad Grieta. Un gran mariscal. Una puta horda ha aparecido de la nada. Tenemos que reflejarnos. No hay demasiado escudir. ¡Ah! ¡Señor! 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 ¡Mierda! ¡Sira! ¿Qué coño está pasando? ¿Houtrider? Menos mal. Nos atacan. No puedo mirar a nadie. Necesito tu ayuda en los muros. ¡Faedi! Mantena a Tuma a salvo en el furgón. Lo prometo. Está bajo mi protección. Sira. Están muertos. ¡Ah! ¡Mierda! Entonces, dejéte-me. Esto seguro son lo único que nos separa de esos monstruos. Tienes que contenerlos. ¡Sira! ¡No podré aguantar para siempre! ¡Necesito un plan! ¡Ah! ¡Una última opción! ¡Hace tiempo coloqué explosivos con el furgón! Suficientes para dejar frito a lo que intentase traspasarlo. Dale al detonador y achicharra a esos cabrones. ¡Toma ya! ¡Mudo un retardazo! ¡Joder! ¡No ha funcionado! ¡Siguen viniendo! ¡Joder! Han olido nuestra sangre. Ahora irán contra viento y marea con tal de devorarnos. ¡A la mierda! ¡Lo vamos a hacer a la vieja usanza! ¡Joder! Parece que era el último. Por ahora. Menos mal. No estaríamos aquí de no ser por ti. Nos has dado un par de horas, al menos. No podemos malgastar nada. Ahora voy. Quiero enseñarte una cosa. Espero que sea una especie de milagro. Ahí cerca, en ese búnker, hay otro ascensor. Si te montas, te traerá a mí. Es el fin. Dicen que el pico de la tormenta llegará de noche y que nadie verá el después. Treinta putos años de guerra. ¿Para qué? No es el fin. Encontramos cómo aplacar la tormenta. Zaedi tenía razón. Quiere conocerte a alguien. Tú... Tú eres a quien traigo yo esto. Último fragmento de la raíz. Eruc y Tare puede salvar todos. Pero... Pero... Aún no puedo dar. ¿Por qué? Tus enemigos querer destruirlo. Ya me ocupo yo de ellos. No. Tú ver... Mi ciudad. Mi gente. No futuro en camino de guerra. No, Tare. Si no hay paz. Paz. ¿Por eso has recorrido tanto camino hasta aquí? ¿Crees que vamos a jugar a las casitas con los putos insurgentes después de lo que ha pasado? Perdona, pero ni de coña. Ni por tu mierda mágica alienígena. Atuma. Creí que querías ayudarnos. Conozco a su comandante. No se rendirá jamás. Pero hay que intentarlo, ¿no? Nada importará si estamos muertos. ¿Te muestro tu futuro? ¿Qué pasa? Es imposible. ¿Cómo? Tú... Lo provocas. Mira. ¿Qué es lo que has visto? Teniente. Ven aquí. Envía un mensaje a su comandante. Convocaremos un encuentro. Gran Mariscal ejecutan a todos nuestros mensajeros. Esta vez no lo harán. Diles... que vamos a rendirnos. Laban. Tal vez. Tal vez. No. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tenney. Tal vez. Esperaba volver a saber de ti Pero rendirte no es digno de ti A ti tampoco te interesa continuar con esta guerra Sabes que descubrió Salvador No querías que encontráramos a la chamana, ¿por qué? Una vieja bruja que promete sueños imposibles Esto no acabará así La chamana Pax nos salvará A todos Gran Mariscal Gutmann No nos conocíamos Pero hemos pasado años intentando asesinarnos ¿Lo olvidarías? Todo ese odio Todo ese dolor Yo había olvidado Lo que suponía sentir Esperanza Pero lo he visto Por eso sé Que tomarás la misma decisión que yo Podemos morir todos en la tormenta O terminar la guerra Y salvar lo que queda de la humanidad Juntas No hay salvación posible La humanidad ya ha muerto Solo vinisteis a este planeta para que pudiéramos nacer en las tormentas No malgastas lágrimas No malgastas lágrimas La Gran Mariscal no tenía futuro en mi nombre Tú y yo Eso es otra historia Somos la evolución Elegidos por la anomalía Una última tormenta Que solo enciende Y entonces habrá muchos más como nosotros ¡Suscríbete! 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 Lo vi Era la única manera No tenías por qué morir así Siento no haberte dicho nunca Que me alegré mucho cuando volviste ¡Outrider! ¡La chamana Pax ha desaparecido! ¡Están atacando Ciudad Grieta! ¡Hay que irse! No. Yo terminaré esta guerra. ¡Eres Kigar! ¡No igual a donde hayas ido! ¡Tengo que yo cobré contigo! ¿Outrider? ¿Qué leyes ha pasado ahí dentro? ¡La comandante ha matado a Sira! ¿Qué? ¡Oh, Dios! No, no, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se acuerden? ¡No igual! Voy a encontrar a su hijo. ¡La fija! ¡La tormenta viene fuerte! ¡No! 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 ¡Me gusta de esconderse! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie te puede detener! ¡Bueno! ¡Me gustó! ¡Puedes intentar derrotarme! ¡Pero ya has perdido! ¡Mira a tu alrededor! ¡Esto es poder! ¡Pero ya has perdido! ¡Ahh! ¡Pero ya has perdido! ¡Mira! ¡Espera! ¡Tú caer de gran parisca! ¡Talo ya! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! No lo sientes. El poder que te recorre. Tú estabas destinado a ser así. Somos los dioses de este planeta. No. ¡Sólo yo! ¡Sos! Somos los dioses. ¡Sos! Yo lo siento. Intenta más. Y te consumiré. Relunciar. ¿Has vuelto? No habrá paz, no somos capaces Ellos pueden Pero has visto en qué me convertí Y vi cómo tú renunciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Por todo no puedo Solo he dado a ellos herramientas El padre Lo que encontró bajo la ciudad perdida Tú no debes buscar eso Solo encontrarás horror Yo os he dado muros A salvo aquí Pero cuánto tiempo La anomalía seguirá empeorando Encontrará la manera de entrar Y no me voy a quedar de brazos cruzados Si tú abandonarás Si tú abandonar este lugar Tú no podrás Regresar Lo sé Lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.